antes de ser abatido a tiros. Un momento que ha captado el Cámara de Televisión Española en Jerusalén. Ha sido una carrera asesina de casi un kilómetro. Un árabe israelí de unos 30 años ha embestido con una excavadora a varios automóviles y a un autobús repleto de pasajeros. Hasta aquí un soldado de permiso le detiene a tiros. ¡Vamos! 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 Casualmente el militar era acuñado de la gente que mató al responsable del ataque contra la escuela talmúdica en el que murieron ocho israelíes el pasado 6 de marzo. Vi como el bulldozer embestía al autobús y pasaba por encima de los coches y las personas nos cuenta el portero de nuestras oficinas, a 50 metros de donde han ocurrido los hechos. La excavadora ha salido de estas obras en la calle Yaffa y ha embestido al autobús. La violencia del choque ha hecho que el vehículo volcara, formando un gran charco de combustible. Enseguida se forma un gran dispositivo de seguridad para evitar que la gasolina se incendie mientras se evacúa a los heridos. La policía israelí asegura que es un atentado y que el terrorista pretendía llegar al populoso mercado de Mejane Yehuda para atropellar a la multitud. Mantienen que impedir este tipo de ataques es muy difícil porque casi no hay indicios de su preparación. Nos vamos en directo a Jerusalén para conocer los últimos datos. En la calle en la que se ha producido ese ataque sigue Óscar Mijayo. Óscar, ¿qué más se sabe del palestino que conducía la excavadora? Pues bien, que se trataba de un varón casado con dos hijos, un árabe israelí de Jerusalén. Este es el segundo que lleva a cabo un atentado contra israelíes judíos. Desde el pasado mes de marzo trabajaba en las obras del tranvía y eso es lo que le ha dado acceso a la excavadora con lo que ha cometido su ataque. También sabemos que la policía en estos momentos le está comenzando a investigar a su familia, a sus personas cercanas para saber si fue un acto espontáneo, si estaba relacionado con algún grupo armado, porque de momento solo uno, las brigadas para la liberación de Galilea, se han atribuido el ataque, aunque la policía no le da credibilidad. Ahora, en estos momentos, como podéis ver, la calle Jaffa ya ha recuperado la normalidad, los equipos de rescate ya se han llevado los cadáveres, a los heridos y también a los coches aplastados por esa excavadora. Además, también se ha vuelto a abrir el tráfico. Gracias, Óscar. Estaremos pendientes de las novedades que vayan surgiendo en relación con ese ataque. Que los líderes...